Bienvenidos a la miscelánea Blender. Como siempre, con ustedes, John Edison Erreño. El día de hoy vamos a trabajar en un ejercicio bastante corto, bastante sencillo, pero de un tema que me parece bien importante, y es el relacionado con los centros de los objetos. Durante el desarrollo del video va a ser más claro acerca de qué se trata. Vamos a entender cuál es el significado del centro de un objeto en el contexto de Blender, y por supuesto vamos a ver por qué es importante entender la importancia de conocer el manejo de este asunto. Vamos a ver los tres comandos con los cuales es posible modificar, afectar el centro del objeto, el comando center, el comando center new, el comando center crossword. Por último, voy a trabajar con un archivo de demostración en el cual voy a corregir una rotación en animación preparada previamente, solamente utilizando lo que hemos visto durante el resto de la sesión. Muy bien, sin más preámbulos entonces vamos directamente a Blender. Estamos trabajando con la versión 248A de Blender, y tenemos en pantalla la escena por defecto, en este caso pues está cubo, lámpara y también la cámara. Si observamos detenidamente el cubo vamos a notar que dentro del cubo, en este caso aparece un punto rosado, es el punto que está justo en el centro del cursor 3D. Voy a hacer clic fuera para que el cursor 3D quede afuera del cubo y ahora se ve mucho mejor. Entonces vemos que dentro del cubo, del mismo color que se ve el reborde del cubo, en este caso que está seleccionado, se observa un punto rosado también. Voy a rotar la vista un poco y podremos ver que ahí está ese punto. Muy bien, ese punto que estamos viendo justamente es el centro de este objeto en este caso. Ese punto es el centro del cubo. Para el caso de la lámpara, la lámpara también tiene un centro, está ahí dentro, y para el caso de la cámara está justo en esta punta de acá. Muy bien, al seleccionar los objetos se visualiza automáticamente el centro. Sin embargo, tenemos una opción y es la de mostrar los centros de todos los objetos indistintamente de que estén seleccionados o no. Eso se hace en el menú View, seleccionando el panel View Properties, y en este panel buscamos una opción que dice All Object Centers. Entonces hacemos clic, Y notaremos que el cubo, aun cuando no está seleccionado, muestra dónde está ubicado su centro, y así mismo la lámpara. Y en este caso la cámara simplemente está seleccionada y muestra normalmente su centro. Perfecto. Para efectos de modificar los centros, solamente vamos a trabajar con el cubo, que es un objeto de tipo Maya. Creo que en el caso de la lámpara y la cámara no es posible modificar los centros, y hasta donde sea, pues no tiene mucho sentido, no tiene como uso práctico. Para ver ya los comandos de modificación del centro, vamos a acceder al menú o al contexto de Editing, también con la tecla F9, yo voy a ampliar un poco la región inferior, voy a hacer algo de zoom en los botones, para que se puedan ver más fácil. Muy bien, entonces en el contexto de Editing hay un panel que se llama Mesh, y en ese panel hay un conjunto de tres botones, uno se llama Center, otro se llama Center Mew, y otro se llama Center Courser. Cada uno de ellos nos permite afectar al centro del objeto. En este caso vamos a trabajar con el centro del cubo. Muy bien, antes de empezar, entonces recordaremos que no se nos olvide dónde está localizado el centro del cubo en este caso, y vamos a empezar. Inicialmente voy a mostrar cómo funciona el botón o el comando Center Courser. Para eso entonces vamos a modo Edición, seleccionamos uno de los vértices, voy a seleccionar este vértice, por ejemplo de acá, usamos el atajo de teclado Shift-S, nos aparece el menú Snap, y en el menú Snap seleccionamos la entrada que dice Courser to Selection, hacemos clic, y notamos que el cursor 3D fue posicionado exactamente donde está ese vértice que seleccionamos. Una vez hecho eso, lo que hacemos es regresar a modo objeto, y venimos al botón Center Courser y hacemos clic. Habiendo hecho clic en el botón Center Courser, nos damos cuenta de que el centro del objeto fue trasladado justo al lugar donde está el cursor 3D. Perfecto, hemos posicionado usando el cursor 3D al centro del objeto. Dado que el cursor 3D puede estar en cualquier lugar del espacio 3D, entonces es posible posicionar el centro del objeto por fuera del objeto, si uno quisiera, por ejemplo, en cualquier lugar, eso es a gusto de la persona que esté trabajando, y según lo que necesite, por supuesto. Muy bien. A continuación, vamos a trabajar probando el botón Center New, el de acá. Entonces, notamos dónde está el centro del objeto, que en este caso está ubicado justo en esa esquina del objeto, y si hacemos clic en el botón Center New, lo que observamos es que el objeto visualmente, la forma del cubo como tal, a nuestros ojos no cambió de lugar ni nada parecido, simplemente el centro del objeto fue trasladado al lugar promedio de todas las posiciones, al promedio de todas las posiciones de los vértices que componen a este objeto. Muy bien. Ese es el segundo comando, que es el de Center New. Y, por último, antes de trabajar en el comando Center, voy a volver a utilizar el comando Center Cursor, de manera que el cursor 3D quede, perdón, el centro del objeto quede posicionado en este lugar que nos interesaba. ¿Verdad? Y, antes de aplicar el comando, vamos a observar lo siguiente. Fijémonos dónde está el cubo en el espacio 3D. El cubo es atravesado por la grilla de piso, ¿verdad? Y es atravesado también por el marcador verde del eje Y y el marcador rojo, vino tinto, del eje X. Entonces, si hacemos clic en el botón Center, observaremos que el cubo ahora no está visualmente donde estaba antes. Fijémonos que quedó ahora como posicionado sobre la grilla, ¿verdad? Como ubicado justo sobre la grilla. Y vemos que el centro del objeto conserva la posición que le habíamos asignado, que es la que nos marca justamente el cursor 3D. Muy bien, ¿qué ocurrió en este caso? Lo que ocurrió es que el comando Center, este botón de acá, se encarga de hacer lo siguiente. Dejando visualmente, en el espacio 3D, dejando el centro del objeto en el mismo lugar, lo que hace es trasladar los vértices de la malla de manera que queden ubicados alrededor de ese centro del objeto. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que el centro del objeto va a quedar en el promedio de posiciones finales de los vértices que componen al objeto. Muy bien, entonces esas son las tres operaciones con las que podemos trabajar. Como se puede ver, son bastante sencillas. Y ahora veremos directamente entonces el ejercicio en el cual aplicaremos lo aprendido para corregir un problema. En esta escena, que ya he preparado previamente, entonces tenemos simplemente una puerta que queremos que se abra. Yo ya he aplicado las curvas de animación respectivas. Y vamos a hacer, a reproducir, el video con botón de Play, para notar cuál es el problema que se está presentando. Muy bien, desde arriba podemos notar mejor que la puerta se está abriendo como en el centro, como girando alrededor de su centro, de la mitad. Parecemos una puerta giratoria, ¿no? Y realmente no es el efecto que yo busco. Yo quiero que abra de un lado, como si tuviera una bisagra común y corriente. Pero no lo está haciendo. Bueno, resulta que en este caso, afortunadamente, la solución es bastante sencilla y se puede hacer, se puede aplicar una solución utilizando lo que hemos aprendido en este video. Entonces voy a detener la reproducción de la animación. Voy a regresar al primer frame. Y lo que haré ahora es lo siguiente. Con la puerta seleccionada, anótese que está rodeada de color rosado, voy a modo edición y selecciono un vértice. Voy a seleccionar este de acá, que ya tenía previamente seleccionado. Para efectos de ilustrar, voy a primero mover el cursor 3D un poco lejos. Listo. Está seleccionado el vértice. Y ahora, con el atajo de teclado Shift S, nuevamente del menú Snap, le decimos que ubique el cursor en la selección. Cursor to Selection. Hacemos clic, el cursor se ubica justo en el punto donde está ese vértice. ¿Verdad? Muy bien. Lo siguiente es que salimos a modo objeto. Y a continuación, sencillamente aplicamos alguno de estos tres comandos. ¿Cuál de los tres era? El comando Center Cursor. Hacemos clic. Y observamos que el centro del objeto se ubicó donde está el cursor 3D. Reproduzcamos nuevamente la animación. Hacemos Play. Y vemos que ahora sí se efectúa correctamente. La puerta abre. Como queremos que se haga. Muy bien. Entonces hemos completado el ejercicio. Eso ha sido todo entonces por el video de hoy. Espero les haya gustado o les sirva. Por favor, regálenme sus comentarios en el canal en YouTube. También sus votos, su calificación. Les agradecería. Y nos veremos posteriormente en otro capítulo de La Miscelánea Aprender.